Yo, 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 bienvenidos al Cypher de Jabato Jones Esto va para el 2016, Crudo Meal Raw está en la producción Estamos aquí los parceros, los hermanos Esto es un poco del talento que hay, el medallo Que hay un poco del buen hip hop, no podemos parar de crear hermano Quiño, revienta el micro bro Dime por cual, por tu canal, debo explicar de manera habitual Que lo que se tira con ir a pasión, no nació por seguir un ritual Me ofenden, los ofendo, me prenden y los prendo Motivado por el odio a ignorantes y lejos Que fácil explicáselas, pero toca explicáselas La prenda que presumís, fui yo quien dio la tela Velas he prendido, por los que sí se han ido No por faltones ni matones, en las redes convertidos Como es de fácil ofrecerse bala en comentarios Terroristas y las redes son sus lapidarios ¿Acaso tienes la más mínima idea? De lo que pasa por la mente de una gonorrea Si, ofensivo, pero por un motivo Vivo 24-7 este sonido adictivo Aquí parchado desde Jabato Este narco de las rimas que las tiene para rato Hey y'all, check me out, what? Uh, yeah, uh, what? Let me tell you why we don't relate They say la gente hate to learn, but you learn to hate You think you're ill? I'll be the one to operate Stay up late, innovate, digging in the crates Primo, no toca como toco yo Tocayo me hallo entre los callos de cogollo, bro La niña buena la se acuesta papi Las malas la se acuesto yo, no que no Tell me what you know about it This is him shit, tell me what you know about it Uh, 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 no me gusto salir de party Soy un don con el don como John Gotti Eh, lo beleo con un pana por una punani Eh, no leemos el papel como el origami Eh, usted no lo conspira ni el Illuminati Eh, no juegue si su juego es viejo como Atari Motherfucker Yeah, yeah, yeah Zaragoza, conexión, Medellín, hermano Uh, no vengo a educar ni a enseñar a nadie Pues cómo respirar si te falta el aire Bombas en Madrid a la vez que en Jerusalén La sangre pide sangre, den lo que les den ¿Por qué atacar si nunca te atacaron? Busca la educación de la que nunca te dotaron Corre, piensa, rápido, construye Antes de atravesar el río observa cómo fluye Confío en mí, cabronazo y en mi buena suerte Me hago letras grandes, no el fuerte Hermano, todo está en la mente Hay cosas que se deben venir aunque al final sucedan de repente Venden rap con esas rimas facilonas Cada vez que creo un verso se levantan trece comadronas Uh, y así pasó diez horas Al final lo fliparás, me da igual de que te pongas Ajá, ey, uno, dos, ajá Ey, ah, 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 su historia tiene huecos Jugaron a mojar las nupis y dejaron el rap secuel Próximo toque llevamos chalecos Boquecos, nosotros sonamos más en sus guetos Ahora son escuela, pero de quién puta De niñas que no saben nada y son sus alumnas Y no lo digo por ellas, ni tienen culpa Ellas creen que eres guapo y de frente me lo chulo Sé que te dañé, el que la hace no me digas Yo ya la pagué, mi rap suena en amaca Pero yo nunca amague Hay que vivir siempre alegre O te arrepientes, nígue Ey, el barrio lo cuidan los tigres Fieles con tal que los miguen No se extrañen que fumiguen Sé que tu amor me persigue Que sigue y que sigue y que Dios no me perdona Porque soy un insensible ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 Apuntan pero no disparan Me tienen en la mira Pero no tienen balas Mal plan Los dedos de los genios nos señalan Envidias de otros ellos nos comparan Pero da igual, da igual En mi cabeza un Daniel Johnston Por la grasa pago el costo Por la vara pasen sustos Nacido para esto y junto Tonos oscuros Personaje de Tim Burton ¡Ah! Hoy me trago este veneno Lo mezclo con tu oxígeno Sé que el final es bueno ¡Ah! Más comida y desespero Busco entregarlo puro No cortado con hidrofeno Cheque Soy ambicioso y resentido Lamenten los billetes que no he conseguido ¡Ah! El pan para mi nido Como debius agradecido Si hace calor traigo frío y ya ¡Ah! ¡Eh! Me deslí en la cartel y el cartel Por culpa de las Barbies Terminaron más muñecos que mater No tengo sueños sino realidades Selecciono bien mis amistades Y los beats Y me cuido en las streets Porque quien sabe Cuando grabo los problemas no son tan graves Sigo conmigo Levantando el mentón Me salí de ese montón Se rompió mi corazón Pero no el condón Si me suicidos con estilo yo Cojo mis Reebok Los desato y me cuelgo el cordón Yeah Ey Yeah So, 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 so Yeah Yeah So, so, so Si dudas tanto por lo que la gente opina Te sumes en palabras buscando una rima fina Adulas a quien tiene entre versos mejores rima Quizás porque tienes un gran problema de autoestima Así que quítense, abranse De esa mierda me cansé Ya lo analicé Lo pensé Y lo superé Sepase Que voy a ser un RAP Lleno de mi magia Mi dolor Mi yenge Mírese Puse por dentro Ya sacúdase Analice sus propios retos Y supérese Mídase Mida sus metas Examínese De que el afán no todo es tiempo Contemplese Y tírese Al vacío Láncese Expóngase Pierda el puto miedo a ser usted Destrúyase Después reconstruyase Y va a empezar a comprender Lo que es ser un MC Sí Check it out Now Y va a empezar a comprender Lo que es ser un MC Ah Ah Abaton Jones baby Ah Ah Yo papelo a tu cuarto Con versos que descarto Apaga esto Estás a tiempo Evítate el infarto Yo soy la mente que te sueña A ti oyendo mi frima Si eres MC Puedo hacer que te deprimas Dejando verbos inutilizables Sexo donde un dimisable Tronco ves que mi final no es divisable Todas tus primas las pensé yo antes Pero las deseché Por no tener nada de interesantes Eso que haces tú un cerdo con el morro Lo hace mejor Pero que fino es mi hardcore Al lado de tu insoportable sopa soporífera Mi rap es el camino al paraíso literal Mi rap traspasa horizontes Que ni conoces El delirante El causante De tanto goce Electrizante Domador de girasoles Cobro mi parte Mi tiempo es arte Como un Rolex No hay tiempo pa' jugar hermanos No paramos de crear Esto es medallo bro Esto es jabato John Cypher En la casa Clodo Mixed Rock En la producción Con mi hombre Quiño Mi hombre Ocean Desde Zaragoza El mañas El granuja Metes gas frías En la casa bro Con mi hombre Fly so high Jabato John Cypher Skate yo brother Skate yo T-t-t-t-t-t-t-t-trap solo I'm bout to win that house motherfucker Check it out check it out Check it out check it out Nah, nah, check it out, check it out